Bienvenidos a la entrevista de Dream Alcalá. Hoy estamos con la Campeona del Mundo Sub-21 de Karate. Lidia Rodríguez, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, Campeona del Mundo Junior, Campeona del Mundo Sub-21 y Alcalaina. Tu familia vive en Villalbilla, creo. Tú vives en la Blume prácticamente de Madrid, en el Centro de Alto Rendimiento. Pero bueno, tienes una relación muy amplia con Alcalá, además de nacer aquí. Sí, bueno, como tú dices, nací en Alcalá de Henares. He vivido en Alcalá de Henares y mis dos abuelitas son de Alcalá de Henares. Así que paso gran parte aquí en Alcalá, aunque yo sea de Villalbilla, viviendo. Bueno, tu padre tiene el bar Marbella de Alcalá, que es un clásico. Un super bar. Hace unas tortillas buenísimas. De la ola del vermouth, es un clásico. Pocos no hemos ido a tomar un café o una caña allí al Marbella. Oye, vienes de Dubái. Me parece que acabas de llegar. Recién aterrizada. ¿Cómo te ha ido la cosa por allí? Bueno, la verdad que no me ha ido todo lo bien que me esperaba. Llevamos un par de semanas de mucha carga de entrenamiento. Y bueno, quise dar mucho de mí en el tatami y a veces tanto exigirnos que nos bloqueamos. Entonces, bueno, no ha salido todo lo bien que me esperaba, pero lo bueno es que saco muchas cosas a corregir. Creo que eso es muy positivo. Y a seguir entrenando de cara al siguiente campeonato, que es Austria. Oye, tú compites en la modalidad de kata, que es menos conocido, porque a lo mejor todos nos hacemos la idea mental de dos karatekas compitiendo en kumite, que se llama en combate, para que nos entienda todo el mundo. Cuéntanos un poco, ¿cómo es eso de la kata? La kata es, bueno, nosotros solemos decir el kata. Se puede decir de las dos maneras, pero generalmente en el karate decimos el kata. Es una serie de técnicas que hacemos con un adversario imaginario. Todas las katas empiezan con una defensa, que eso es algo también a destacar. Sí que es muy del karate eso, además. Eso es. Nosotros, es un arte marcial de defensa, no de ataque. Y pues como te digo, con ataques, defensas y patadas. Y todo al aire. Oye, he leído por ahí, en varios sitios, no solo en tu dosis de prensa, en varios sitios que eres la mejor karateka sub-21 de la historia. Además, rankeado, no es que esto se te ponga, te lo pone un periodista y ya te quedas con ello. No, no. Es una cosa rankeada, ¿no? ¿Cómo es esto? Bueno, al final es muchísimo trabajo que se ve recompensado. Yo lo digo muchas veces, no soy consciente de esto. No soy consciente de ser la mejor de la historia en algo. Es como un récord, por así decirlo. Bueno, es que es un récord. Sí, sí, sí. Porque esto va en una lista que puntual, a los mejores de la historia, tú estás arriba del todo. O sea, es que es un récord. Sí, para mí es algo increíble. Y es lo que digo, no soy consciente porque me sigo exigiendo más. O sea, no es mi tope. Creo que puedo llegar a mucho más. No creo que el sub-21, la categoría sub-21 sea mi límite. No, ahora te queda mucho más. Ahora te queda toda la carrera. Por eso. Además, antes de la sub-21, ¿fuiste campeona del mundo junior? Sí, esa fue por equipos. Aquí en Guadalajara, cerquita, en España. Y con la absoluta, eres ya sub-campeona del mundo y de Europa. Sí, así es. Nada, nos estrenamos en el europeo, que fue en febrero de 2018. Y sub-campeonadas de Europa nos ganó Italia. Y luego el pase a la final del campeonato del mundo, le hicimos contra Italia. Y pues ya te digo, sub-campeonadas del mundo, que no pudimos ganar a Japón, pero estamos convencidas de que algún día lo conseguiremos. Oye, has hablado del 2018, que ha sido tu año. Porque he estado repasando las medallas que has hecho. Y has hecho medalla todos los meses, menos en verano y en octubre, que es el mercado cervantino. Entonces me imagino que andarías liada, ¿no? Y con operación incluida, ¿eh? Ah, bueno, que tuviste que ser operada. Sí, es decir, del tobillo fue, ¿no? No, de la muñeca. De la muñeca. Tuve que operarme en 2017, que no salió bien la operación. Y de nuevo en 2018. Oye, ¿cómo es la vida de una karateka, el calaína, que intenta dedicarse full time al karate, pero no puede porque está en la universidad? ¿Cómo es tu día a día? Bueno, yo por ejemplo ahora estoy viviendo en el centro de alto rendimiento, pero es cierto que hasta... empecé en enero. Pues antes de enero yo lo que hacía era me levantaba, desayunaba en casa, cogía el coche, hora y media de carretera hasta el centro de alto rendimiento, entrenaba tres horas por la mañana, comía, a las cuatro vuelta a entrenar, hasta las seis, me volvía a Alcalá, bueno, a Villalbilla, y nada, pues estudiaba un ratito, ducha, cena y a descansar. Y ahora lo bueno es que no tengo que hacer tanto trámite en cuanto al viaje y puedo dedicar mucho más tiempo al estudio, gracias a que tengo una beca en el centro de alto rendimiento. ¿Y cómo compaginas el estudiar? Porque al final estás en la UCAM de Murcia, o sea que estudiarás a distancia, imagino. Sí, sí, sí. ¿Cómo compaginas el estudio? Y luego también imagino que aunque todos tus amigos sean del karate, o la mayoría, pues también saldréis, os gustará ir al cine, a tomar algo, no lo sé. Es complicado, sobre todo lo más importante es organizarte bien. Los estudios, pues siempre que encuentras un hueco, que siempre hay un hueco todos los días, pues intentar aprovecharlo al máximo y no distraerte. Al final, luego también a mí el karate me ha enseñado a saber estar en cada momento en lo que tengo que hacer. Entonces, intento aprovechar al máximo todo el tiempo que tengo. Igual que me pasa con mis amigos, tengo muy poco tiempo para estar con ellos, pero intento disfrutarlo. Y los fines de semana que tengo libres, pues dedicarlo a la familia y a los amigos. Oye, Lidia, cuéntame qué le pasa al karate femenino al calaíno, porque además de tenerte a ti, bueno, tenemos a Cristina Vizcaíno, tenemos a Paula Rodríguez y a muchas otras chicas. ¿Por qué Alcalá tiene ese pedazo de cantera de karatecas femeninas? Bueno, yo creo que Alcalá es una potencia ya no solo en el karate, sino en todos los deportes. Es verdad, porque nos dicen que no tenemos deporte de élite, pero yo muchas veces digo, bueno, a lo mejor es que estoy hablando con un ignorante, porque que Alcalá no tiene deporte de élite es una afirmación muy valiente. No, yo creo que ser alcaláíno, a lo mejor, haber nacido aquí, yo qué sé. Es bueno para el deporte, ¿tú crees eso? Sí, sí, sí. A ver, el karate en general, lo bueno que tiene, sobre todo en España, es que es muy exigente. Entonces, como hay mucho nivel, nos exigimos los unos a los otros. Te obliga a no dormirte y a seguir entrenando, porque tienes gente que te está apretando. ¿Vais a ser olímpicos, mejor dicho? El karate va a ser olímpico en 2020. Imagino que para muchas de vosotras, bueno, Sandra Sánchez, que igual que tú eres la mejor de la historia sub-21, ella es la mejor de la historia absoluta, también por ranking, la tendréis como un referente, como alguien en que fijarse, pero también como rival. Sí. Porque creo que a la clasificación, creo que a Tokio 2020 solo va una. Así es. Sí, Sandra es un ejemplo a seguir, desde luego. El día de mañana, pues ojalá estar en la posición en la que ella está. Y como tú dices, ahora mismo, pues también es una rival, ¿no? Es la mejor posicionada de cara a las Olimpiadas, pero bueno, hay que estar ahí también. O sea, yo tengo que estar también ahí, porque también es mi objetivo, quiero decir. O sea, que vas a por todas ya en Tokio 2020, no esperas a 2024. Es muy difícil, está claro, pero puede pasar cualquier cosa, entonces tengo que estar ahí, porque es un sueño. Oye, y eso respecto a lo deportivo, pero el deporte engloba mucho más. Sobre todo es algo que no es barato. Tú ahora vienes de Dubái, me decías antes que te lo tenías, que te lo has pagado tú, el viaje a Dubái, que me imagino que no es nada barato. Y bueno, Nene, que es amigo de tu padre, en el Alcalá me mata de las Navidades, que todos los alcalainos tenemos que ir a ver, pues sacó una foto tuya, al final del espectáculo, sacó una foto tuya y dijo, bueno, esta es una chica, Lidia Rodríguez, que es alcalaina, que tiene opciones de ir a los Juegos Olímpicos, pero aunque se clasifique, a lo mejor no puede ir. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? O sea, ¿de verdad está tan mal el deporte de élite en cuestión de patrocinios como para tener que pensarte el ir a unos Juegos Olímpicos? A ver, más que... A los Juegos imagino no, sino el recorrido, claro. Claro, más que el ir a los Juegos es el recorrido que lleva el ir a los Juegos. Nosotros tenemos un circuito mundial que, bueno, pues que yo... ¿Aubai pertenece a él, para el que te has pagado el viaje? Claro, en este caso la federación paga, costea el vuelo al número uno, que en este caso sería Sandra, y luego, pues, uno sí, otro no, en este caso a mí. Y, bueno, pues hay algunos vuelos que no me puedo costear, entonces, pues por eso de ahí viene el buscar algún patrocinador, que, bueno, la verdad que ahora tengo que agradecer a AgroGil, Mitsubishi, que es del grupo Gil de aquí de Alcalá de Henares, que me han apoyado y que, bueno, pues que confían en mi carrera deportiva. Pues no solo a AgroGil, a los que desde aquí le agradecemos mucho. Y también quiero agradecerle al nene el súper detalle que tuvo de, pues eso, de dar un poco de auge a mi nombre para ver si conseguimos... Estuvo aquí sentado, ¿eh? ¿Dónde estás tú? Bueno, ya le hablaré entonces. Y, bueno, desde aquí agradecerle públicamente, pues, ese detalle. Bueno, y desde aquí, de verdad, o sea, vamos a pedir a las empresas alcalainas que tenemos una alcalaina que va a luchar por estar en los Juegos Olímpicos, que ojalá sea en 2020 y que si no será en 2024, pero que seguro que estás, pero para ello necesitamos patrocinar ese recorrido, ¿no? Sí, así es. Bueno, si no es en 2020, yo, mi sueño, sin lugar a dudas, es 2024. O sea, yo quiero estar en unas Olimpiadas y luchar por una medalla olímpica. Entonces, toda ayuda, pues, será positiva de cara a llegar ahí. Pues nosotros que lo celebremos y, de verdad, que hacemos el llamamiento a las empresas de Alcalá de Henares o de donde sea para que os echen una mano a ti y a todas las deportistas es que lucháis cada día por estar arriba, ¿no? Que luego nos gusta mucho celebrar los oros en los Juegos, pero eso tiene un camino muy largo. Lidia, oye, que muchísimas gracias, que lo volvemos a repetir, que te echen una mano para ese sueño olímpico que tienes. Y, nada, muchas gracias por estar aquí y mucha suerte para lo que te viene encima, que mucho. Pues muchas gracias a vosotros por hacerme esta entrevista y darme a conocer. Bueno, pues esta era Lidia Rodríguez, que ya la conocéis un poco más, porque seguro que la conocíais de antes. Os esperamos, como siempre, en la próxima entrevista de Dream Alcalá. ¡Gracias!